Aquí estamos en el aeropuerto de Milano-Malpensa y con este video les voy a mostrar donde pueden dormir cerca de Milano-Malpensa aeropuerto Aquí justo enfrente del aeropuerto hay el Sheraton Hotel si quieren dormir justo aquí en el aeropuerto pero también hay varios hoteles afuera del aeropuerto que tienen el traslado con el autobús Esta es la entrada del Sheraton Hotel justo adentro del aeropuerto de Milano-Malpensa Entran por allá y aquí es toda la parte interna del Sheraton Y afuera hay estacionamiento del aeropuerto aquí de otro lado y están justo aquí en el aeropuerto de Milano-Malpensa Esto es el Hotel Moxi Miren a pocos metros del Terminal 2, esta es la entrada Entonces pueden dormir aquí, el hotel es muy bueno El precio no está caro pero si quieren dormir en la zona del aeropuerto justo a una distancia que pueden caminar la mañana temprano Si tienen el avión temprano esto es muy recomendado Aquí estamos en Cardano al campo que es un pueblo a pocos kilómetros antes de llegar al aeropuerto de Milano-Malpensa llegando de Milano y aquí se encuentra el nuevo hotel que tiene estacionamiento gratuito Están solo 4 o 5 minutos en carro Si no tienen carro también tienen el servicio de traslado con el autobús Pero acerca del aeropuerto del hotel aquí como pueden ver no hay nada Porque es un pueblo muy pequeño pero donde van a encontrar muchísimos hoteles Aquí también hay hotel Ibis Y en Cardano al campo que es el pueblo donde estamos ahora hay varios hoteles Hay Ibis, nuevo hotel y ahora le voy a mostrar otro Aquí hay otro que se llama hotel Cavalieri della Corona También tiene estacionamiento por el carro y servicio de traslado Y está justo aquí en Cardano al campo en frente del hotel, nuevo hotel Entonces como pueden ver es una zona donde hay varios hoteles y salen menos de lo que están en el aeropuerto Porque están a 5 kilómetros antes de llegar al aeropuerto Este es otro hotel en Cardano al campo, dos estrellas Se llama hotel Ascot Los cuartos son bastante simples Pero es más barato que los otros Está también con el servicio de traslado Pero la recepción cierra a las diez y media Y si llegan después de las diez y media de la noche Tienen que llamar o enviar un email Así que le van a enviar un código para entrar también luego Y aquí pueden estacionar el carro sin pagar Y después salir por el aeropuerto Aquí es Ibis Hotel de Cardano al campo La cadena Ibis la conocen ya Como están los cuartos adentro Y aquí dice el precio 71€ por persona por noche Por una cámara de dos personas Y el desayuno empieza a las cuatro de la mañana hasta las doce Y hay wifi, parking, restaurante Y está a cuatro kilómetros desde el terminal Con el servicio de traslado también Y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!